Reciban un saludo de paz y bien. El tema a tratar de nuestro grupo es Las culturas nativas de América. El grupo está conformado por Fiorella Farías, Ashley Espinosa, Juan Espinosa y Jaime Sierra. Producciones intelectuales significativas de mayas, aztecas e incas. Producciones intelectuales significativas de los mayas. Las culturas indígenas precolombianas que más se han estudiado en Occidente son los mayas, los aztecas y los incas. Estas tres culturas han sido consideradas como imperios o civilizaciones, en las que su organización urbana y formas de escritura les han dado importancia dentro de la historia universal. Son relevantes las producciones intelectuales de estas civilizaciones, como el concepto de cero, el desarrollo de tres calendarios, la predicción de clixes, etc. Sistema de escritura Existen dos textos famosos que fueron recopilados durante la colonia española en Mesoamérica, con valiosos datos sobre la visión del mundo y las historias mayas. El Popol Vuh, libro de la comunidad en lengua quichén. Texto sagrado que narra el origen del ser humano, hecho de maíz. Y el Chilán Balán, libro sobre la mitología, las profecías y los eventos sobresalientes. Producciones intelectuales significativas de los aztecas De la cultura azteca se conservan varios códices y poemas, así como numerosas palabras que hoy son parte del castellano, chocolate y tomate, entre muchas. La base de la alimentación era el maíz, Domesticaron animales como el perro y el jualote. Según Yepes, los jóvenes aztecas practicaban la viyama, o juego de pelota, como parte de un ritual. Se jugaba con una bola del tamaño de un balón de fútbol, hecho de hule. El juego consistía en impulsar la pelota y pasarla por un aro en el campo contrario sin que tocara la tierra del campo propio, pero no se podía usar ni las manos ni los pies. Por eso, los jugadores usaban protectores de piel en las partes más vulnerables del cuerpo, tales como los genitales, las caderas, las rodillas y la cabeza. Producciones intelectuales significativas de los incas Según Yepes, la civilización inca se desarrolló aproximadamente en el siglo XV, basada en la herencia de varias culturas anteriores. Entre sus contribuciones éticas, los incas habitualmente realizaban un saludo cotidiano que revela sus valores. Era, que significa no ser ocioso, no mentir, no robar. Los incas contaron con varios instrumentos musicales, de viento y percusión, entre los que se encuentran la quena, la tinga aguancar, el calabacín, la zampoña y la baqueta. La música desempeñaba un papel muy importante en distintas ocasiones. Se sabe que había música amorosa, guerrera, fúnebre y agrícola. Formas de vida y organización social de mayas, aztecas e incas. Formas de vida y organización social Yepes afirma que la cultura maya tuvo dos periodos de expansión, entre los siglos IV a IX. Los mayas habitaron zonas de lo que hoy es Honduras y Guatemala, entre los siglos IX y XIV. Los mayas se ubicaron en la península de Yucatán, México. Yepes menciona que los aztecas, también conocidos como méxicas, provenían de una región norteña llamada Aztlán, en lo que hoy es parte de los Estados Unidos de América. Los aztecas fundaron su capital en el centro de un lago, porque allí, según cuenta la leyenda, encontraron la señal indicada por los dioses, un águila y una serpiente luchando sobre un nopal. En los incas, la base de la estructura social era un grupo de familias que trabajaban como comunidad y se llamaban ayú. Un tercio de la cosecha era para el rey, otra porción para los sacerdotes y otra parte se distribuía entre las familias de cada ayú según sus necesidades. organización social de los mayas alash uinik nobles comerciantes artesanos y campesinos esclavos alash uinik hombre verdadero nobles caciques jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias comerciantes disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades artesanos y campesinos la mayoría de la población esclavos castigados por delitos y prisioneros de guerra entregados en sacrificio para los dioses organización social de los aztecas clatoani jefes administrativos y sacerdotes jefes militares hostegas pueblo campesinos y artesanos siervos y esclavos organización social de los incas inca panacas parientes del inca nobleza de privilegio servidores fieles al inca curacas autoridad del aiyu hatun runas artesanos comerciantes agricultores pescadores y ganaderos mitimades familias trasladadas a lugares diversos llanas personas sacadas de su aiyu dependientes de otras personas grandes imperios americanos grandes imperios americanos al llegar a américa cristóbal colón se encontró con nativos que vivían en pequeñas tribus sin demasiada organización pero durante la conquista los españoles adentraron en el continente y conocieron tres grandes civilizaciones americanas los mayas y los aztecas establecidos en méxico y centroamérica y los incas en américa del sur perú bolivia parte de ecuador noroeste de argentina y norte de chile grandes grandes imperios americanos los aztecas eran un pueblo guerrero que durante años luchó por expandir su imperio para atacar tenían arcos con dardos y flechas y lanzas con puntas de piedra obsidiana los guerreros usaban escudos de madera como arma defensiva también llevaban corazas de algodón para proteger su cuerpo la sociedad maya está organizada en cuatro castas los nobles los sacerdotes el pueblo y los esclavos que generalmente eran prisioneros los mayas eran excelentes astrónomos sus conocimientos matemáticos y astronómicos les permitieron realizar un calendario de gran precisión además contaban con una escritura jeroglífica los incas contaban con una amplísima red de carreteras que permitían una rápida comunicación entre las ciudades también construían fortalezas de piedra para defenderlas fundaron su enorme imperio en zonas montañosas como eran un pueblo agrícola crearon un sistema de terrazas para aprovechar al máximo cada sector de la montaña tenían un sistema de trabajo comunitario llamado minga los vecinos de una región trabajaban en la cosecha de todos los campos y los frutos recogidos se repartían de manera equitativa arquitectura y astronomía de mayas aztecas e incas arquitectura Yepes 2009 afirma que la arquitectura maya contiene las mirámides más perfectas en el territorio americano las plazas y las columnatas formadas por columnas cuadradas o redondas eran esculpidas bajo relieve las ruinas de los centros religiosos de Chichén Tsa y Palenque México Tikal Guatemala y Copán Honduras son evidencias de esa arquitectura monumental la arquitectura de los aztecas se manifiesta en las edificaciones construidas al centro de la ciudad de Tenochtitlán construidas sobre el lago Texcoco las casas se comunicaban con el centro de la ciudad por medio de canales y la ciudad estaba unida a las orillas del lago mediante calzadas especialmente construidas y planificadas en cambio una de las bases del imperio inca fue la eficiente construcción de casi 18.000 millas de caminos y puentes que unían a la capital con las diversas zonas los chasquis eran mensajeros cuya misión consistía en llevar órdenes y noticias del inca a todas las regiones del imperio corrían largas distancias y tenían un sistema de rebelos en el que se pasaban los equipos que eran instrumentos compuestos de nudos de distintos colores y formas para llevar la contabilidad y conservar la memoria de las noticias astronomía entre las contribuciones mayas a la astronomía se puede mencionar el calendario maya fue uno de los más precisos de aquellos días dividido en 18 periodos de 20 días y un periodo adicional de 5 de mala suerte que se llamaba huayep sin nombre 18 por 20 igual 360 más 5 365 días este calendario ayudó a determinar las estaciones del año y los fenómenos atmosféricos originando beneficios para la agricultura maya había dos tipos de calendarios mayas uno religioso y otro civil en cambio el calendario azteca o piedra del sol es una escultura que representa la concepción que tenían de la división del tiempo en forma de complejos relieves que rodean al sol este enorme disco de basalto tiene 3.60 metros de diámetros 20 centímetros de espesor y 24 toneladas de peso el calendario azteca fue parecido al de los mayas pero menos complicado conocían el calendario solar de 365 días divididos en 18 meses de 20 días cada uno en el caso de los incas hay que mencionar el templo del sol ubicado en el Cusco su capital 41 ejes llamados seques irradiaban del templo cuya disposición implicaba alineamientos astronómicos que definían el valle en 328 huacas los cuales cumplían funciones rituales y políticas los incas llegaron a tener un conocimiento bastante avanzado del cielo que utilizaron para sus actividades públicas y religiosas construyeron un calendario lunar para las fiestas religiosas y un calendario para la agricultura determinaron los alticios y equinoccios a través de la observación del sol su calendario consistía en un año solar de 365 días repartidos en 12 meses de 30 días y con 5 intercalados ellos determinaban su calendario observando al sol y a la luna que se pasan a la luna a la luna y a la la Gracias.